¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Es un gusto saludarle por la frecuencia del 45.1 en Noticias del Congreso. Vamos a iniciar con toda la información. Durante la sesión de este jueves en el apartado de Efemérides, las y los legisladores se pronunciaron por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. La senadora de Morena, Laureitzel Castillo, recordó estos acontecimientos en los que participó su padre. Los jóvenes luchaban por libertad a los presos políticos, luchaban porque hubiera diálogo. Y bueno, lo que sucedió en esa época es que el ingeniero Alberto Castillo estaba refugiado en la UNAM producto de la golpiza y del intento de secuestro de agentes del gobierno que se lo quisieron llevar y él se escapó a Ciudad Universitaria, donde se escondió y lo atendieron los estudiantes. Hubo zozobra de la familia. A partir del 18 de septiembre no supimos qué pasaba con mi padre, dónde se encontraba después de la entrada del ejército.